que pasa poderosos que le estamos de vuelta con tera hoy estamos con mis comisar según el freya y vamos a dar un poquito un poquito de caña ha aparecido aquí y me va a hacer un bichaco de estos es el mismo mismo más que no se pupa pero me lo he tenido que cargar así que bueno muy perdón el creador al micro vamos a ir dándole caña al mono que sepa este aquí quien manda que por cierto tengo esto reventado del último vídeo lo tengo reventado de objetos tengo que hacer limpieza en caso tengo que matar dos de estos y vamos a por el otro que veis como me encargo de los bichos estos vamos que sepa que aquí quien manda que mandamos bota bota la pelota así eso es para tipo petón recargo de hecho otra le doy de hecho esto ahora no así vamos qué pasao qué pasao qué tal caso más raro me ha pegado o no algo igual vamos a morir ya vale también tengo uno que ha de matar cinco voy a poder cogerlo pues hay que limpieza porque ese es muy bueno mira esto un catering me voy a tirar me refiero coger eso ah bueno pues mira no si me va a ir para romperlo para romperlo que me viene bien para poder encantar mi arma lo vamos a reventar también a este ahí tira una bombita me va a dar me va a dar uy epa wow wow se han ganado una mezzetta ay 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 en la boca toma daba corriendo con la cara que hacía en el guapetón me han dado otra arma es que tengo que ir rompiendo porque como tengo todo petado y quiero guardar un par de cosillas para ver mira speedfusion vale perfecto esto lo puedo volver a romper ok nada vamos uepa uepa verdad que mola jugar con la con el gunner bueno mola jugar entera leche ya sabéis que si queréis probar algo nuevo que no sea yo pueda tener tera pero el servidor americano eh nada de gameforge no perdón nada de file force vamos guatón hay en la perola en la perola que pique ahora tengo que intentar farmear a ver si me dan una cosica para pillarme un arma que me quedan me quedan dos nomas para pillarme esta pillazo de arma dios mio que pillazo de arma esto era eehh maquis muerto de magia vale during combat estaba el de el de correr esto no es esto es para comprarme mierda vamos no es que me quiero dar que me quiere dar que me quiere dar que me quiere dar toma las perolas uep toma recargo te echo eso te echo otra bomba te echo eso te echo eso y me voy para al lado uy ahí va y ahora metralleta hay el hocico el hocico vamos vamos a reclamar toma ya que tengo mucho más quest pero son de estas de matar mucho bichito voy a hacer una cosilla lo que antes he dicho a ver si consigo eehh lo que me queda lo que me falta para poder encantar mi arma y esto ah para armas de libertad dice pues mira puedo tirar algo eehh ya tiralo si si porque porque lo quiero más que para romperlo ya que necesito encantar mis armas ahora vais a ver eehh uy este igual vamos a tirar este que no lo veo usado vamos a intentar hacer un super tren para ver si me cae los dos trocitos que me quedan para conseguir la arma nueva nueva arma vale voy a intentarlo tengo que para ver tengo para entregar mucha cosa pero vamos a intentarlo hay un dos tres cuatro cinco vamos a ver vamos 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 a venir joder ya no tenía que haber venido por los otros que van más rápido que estos vamos a venir vamos a venir que van por aquí unos que no son tan lentos Necesito que corran detrás mía Para poder saber bien el tren Yo también tengo que matar a estos Para la cuenta que tengo verde Así que Si me da tampoco pasa nada Ese Ese No le he dado Cuidado Que me quieren hacer Esto lo arreglo yo ahora mismo Vale Me voy a matar a mí Estáis locos Estáis locos tú Mira Ah, le he visto Y tú también Pero no me han dado Que yo creo que me den Aniversario ring Anillo de aniversario No creo que sea de algún evento, ¿no? Vamos Mira, esto Esto va más rápido Y puedo hacer mejor tren Vamos 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 Ay, que me quieren dar Oh, reventando Se dice la cosa Vale Pero no me suelta Lo que yo Quiero Que me suelten Leñe Cago la La hostia Tiene que ir Me hace traer a otro sitio Ya está Dame cosica Bueno Vamos a entrar a la quest Y esto que Me eche Vamos a entrar a la quest Porque Si Está otra vez en verde Porque puedo repetir A toda la base que yo quiera Vamos Pero voy a entrar a la quest ya Y ahora después Voy a buscar un sitio Donde pueda Lo que sea De más ni ver que yo Para que tengan más posibilidad De que me dropeen Que yo creo que me dropeen Que son las dos partes Que me quedan Para conseguir arma Y aquí tengo esto Rojo Para la federa Para la federa Y ahora puedo ponerme algún buffo guapo Pero aquí hay mucho Procedo a hacer trenes grandes Trenes de más de 10 Y matarlo Toda la base Y me dropeen Por lo que Lo que me hace falta Que me dropeen Que es La parte de la arma Esta Que para el 26 Así que Toma Hasta que no Suba el 26 Tottería Toma Por aquí Con lo cual Quería entregar El 26 seguro Vamos Seguro No Segurísimo Y el 26 Tendré acceso A lo que A una nueva instancia Y ya la hice Con el Con mi gladi Perdón Con el bersac Con el bersac Es un gladi Pero es un bersac Vamos a entregar Pues Uno Vamos a subir Un animal Por cierto Que ya estoy a punto Vale Ya tengo Un nuevo clip Oye Vamos a ponerlo Lo que se Rescorby 40 Esto me gusta Dale Y el otro es Este de aquí Muy bien Creo que el rojo Me da cuenta Que el rojo Es Es campaña No me da cuenta Seré tonto El rojo Es campaña Y no me da cuenta Uy Me han dado Una cosita Attack Oye Pues me hajado y todo Te digo Si me pongo Ahora mismo Lo rompé No Pues esto Todo se lo me tiraba Por culo La fogada Está aquí Y vamos a usar algo Ah Me toca Baja Antes del callo Que se Vamos a Esto mismo Que me dé algún buffo De ataque Vale Y esto Puedo mezclarlo Así Perfecto Se mierda Y Vale Eso ya se mezcla Bueno Pues yo Vamos para atrás Porque tengo que hacerme Una cosa de campaña Quiero que me meta Y luego me acabaré Esta Aunque sea A nivel Mierda Como yo digo No me da cuenta De que podría haber estado Ahí para hacerla Tonto de mi Pero bueno Son cosas que pasan En la vida moderna No pasa nada Aquí tengo Muchas cosas Que tienen que darme Pero como resulta Que no tengo espacio Esto si ¿Dónde la puedo? Esto que es? Esto me mola más Creo que es para eso Creo que es para el tema Que ha metido Los sistemas De poder comprar Trajesitos Creo que es para eso El Kira Catalyst Creo que es para eso No me hagan mucho caso Pero creo que es para eso Bueno Vamos que estamos aquí Al ladito Y seguramente Ahora si podría ser Bueno otra vez Y me van a mandar Matar cierta cosita Y seguramente Ahora si voy a poder Hacer bueno otra vez Sigamos a darle Al de la cueva de campaña Que si lo tonto Mira que evito La roja Pero claro También hace un tiembecito Que no juego a Tera He estado dando caña A Ion Esta semana No voy a traer mucho a Ion Porque me voy de viaje Y quiero grabar Estoy grabando Estoy grabando Todo el martes ¿Vale? Todo está grabado En martes Y puedo subir Ya que el miércoles Me voy a Me voy a Málaga Y a Córdoba De viaje De Pues de trabajo Y por eso Pues Tengo que dejarlo preparado También sé que vaya a matar Cinco Que maten Los Kian Sorceres Y recobren Los Kriptograph El problema De la Kriptograph Que me van A pedir hueco En el inventario Cosa que yo no tengo Así que me voy a Alimentar algo Yo me he resfriado ¿Visto? Nada Vamos a buscar Donde están Los mamones Estos Que están ahí Los Sorceres Y vamos a darle caña A ver si puedo atraer Un buen grupito Aquí están Estos hechos Una piña Ni ni Mejor 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 Ya está andando Venime 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 Boludo Ahí Ahora 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 Vamos Otra ¿Qué voy a pasar Con el Cohertera Hoy? Uh 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 A ver Mejor Están andando Si coge Nada Ahí Me ha caído Ya uno Perfecto Cógete eso Cojetelo 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 Ahí Venime Venime Ahí Perfecto Se va a ti Guapetón Vale Tengo una arma Super cargada Ahora Intentaré Tirar cosas Sinceramente Es que Es que Vamos Ahí A ver A ver Si me Shortan El otro Vamos 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 Ponerlo aquí delante Ahí está el otro Toma ya Arma nueva Tengo un limitero lleno Así que Vamos corriendo Aquí Vámonos 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 Y Ahí os quedáis Adiós Vale Vale Me baja aquí Vamos Espacio En el inventario Porque la verdad Que Por ejemplo Hay cosas Que no necesito Ya que la tengo Super repetida Totería Adquiere Vipon Ahí está Perfecto Ahora Enchant No sé No sé Si tengo Para encantarla Minion Fit Vale Este A ver Hijo mío A ver Hijo mío No me toques Los Los Pecaitos Creo que Tengo Esto ya Reventado ¿Quiero tirar Otra cosa? No Ya sé Lo que voy a hacer No puedo Claro Donde está Archie Ripper Gane Increíble Electric Power Gane Pues mirad Eche Ahí está Este Increíble Electric Power Gane Monter Vale Este Increíble Power With Attacking From Bain Vale También Increíble Power With F Componen Oh Ni Ni Vale Ese Ahora El problema Es que Tengo Esto Reventado Esto Lo voy a tirar Porque Lo tengo Para Reventar Así que Sí Y ahora Creo que Voy a poder Encantar El 120 Ahí Aumenta 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 Arma 5 Ya Quita Ah vale Que ha parado Ahí Pero ahí Hombre Arma 8 8 Sula Ahí Hombre Tenga Miedo Ese No Ese Lo ha querido No Vale Ha fallado Hay que Se ve Que se Se ve Que se Ha vuelto A carapillado Bueno Lo tengo A más 7 Ya Quita Ya A ver Tú Quita Quita Tela Si Que tengo Un poco Más De 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 A ver Que lo vea No Bajo Monster Eh Y Bajo Monster Y Nada Y Aumenta Mi Attack Vamos Aumenta Tela Es Que aumenta Tela Oh Aumenta Para Reventa Y Llevo Un arma Que Va a Se Pupa Eh Dome Difico Que quito Ya La Otra La Verdad Que Puedo Romper La Pasa Espacio Para Que La Quiero Si No Mata To Bien Dice Kill A Loki An Berserk Indes Joder Vamos Todo lo que he estado haciendo antes Tengo que volver a hacerla Esta Voy a romper Esta Más nueve Pero si que Ah Ah Que no se puede Ah Vale Que quité antes Los cristales Vale Venga Ahora si Uh Me han dado Vamos Auto Echan Ay ha fallado Ha fallado Ah hoy A 8 Ay Arma nueve Tengo el arma Arma nueve El arma Esto se llama Reventar Reventar Como el que no quiere la cosa Vamos a ver Porque tengo que matar Unos Unos Bichos Vamos a ver como reviento La verdad que me dan La timica Hola 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 Vení a matarme Hola Yo creo que se nota El poder El poder Que ya tengo ¿No? Vale Ya me he pillado Lo que le he pillado Vámonos La virgen Como revienta Ahora esto El Versace El Gunner Como revienta Es una clase Que me está gustando Bastante Incluso podría Atacar así Más que el propio Versace Es muy borrica Ha sido Un ataque Muy borrico Y Para farmear Es La repolla Para la federación Vale Vale Eh Le grite mensaje Y donde pillo No será aquí ¿No? De grite mensaje De grite mensaje Yo creo que esto Ha hecho ser parado Ya Y si report Coman Samuel No Eh De grite mensaje ¿Qué? Y donde están Por cierto De grite mensaje ¿Dónde están? ¿Me siguen aquí? Esto me pasó Esto me pasó La otra vez Y no sé si es Porque si buggea La cual O no sé O hay que usar algo Porque No sé ¿Qué haces hijo mía? No dispare No dispare No creo que tenga que usar La mierda esta Al lado de Tu trapera este No Es que tampoco Tengo que decir De grite mensaje Ni idea Ni idea Ni idea Ni idea Ni idea No sé Qué polla Pasa aquí No sé Si tengo que matar Algo De puntería estoy Pero vamos Aquí no veo Una De matar Aquí hay mucho Todo el bot Esto Pero Y ahí no creo Que sea Porque Me han marcado Que es aquí El uno ¿Qué me dice A ver Ah Los Lóquiles Berserker Que hijo de Su madre Bueno Ya vamos media hora Pero bueno Voy a ver Primero va a ser mi suerte En los Lóquiles Berserker Ahora Ahora ahí sale Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Me giro Disparo Hecho Bombas Vuelvo a ser así Disparo Hecho esto Mueren todos Y otra vez Mueren todos Ah Vale 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 Ya entendido Ya entendido Es igual que una Cuadrion Hay que llevar Un bloqueo Para saque allí Vale 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 Vamos No te vayas No te vayas Seguro que eso habrá Eso no me saque Vamos 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 Venga Dame una vez Por lo menos Dame una vez Ay que me ha dado Vamos 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 Que la gas Tiene Está hoy Fatal Se voy a tirar Hoy No Vamos Vamos Ven Vamos Vamos Ven Joder ¿Por qué Se van? Pues yo Lo gané Por culo Que te acuerdas No se que Les pasa Pero la otra vez Me pasó con Que un otro personaje Me pasó lo mismo No podía Hacerla En fin Que espero que os haya gustado El episodio de hoy De Tera Ya sabéis Que es un juego Muy chulo Y os lo recomiendo Que probéis Aparte de Ion Si vosotros No aguantáis Si más ya sabéis Y like favoritos Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Adiós Y espero hacer un día Un directo de Tera Porque mola un huevo Hasta luego Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!